¿Qué es la competencia de la sustentabilidad? Si tenemos competencias a la misma vez, tomamos por ejemplo de un trabajo participativo en la comunidad, tal vez a lo mejor podemos desarrollar competencias de sustentabilidad ciudadanas y hasta tal vez unas específicas de la carrera en el mismo momento, en el mismo proceso. Entonces no diría que eso tiene que ser una competitividad entre los diferentes conceptos, sino muy bien se pueden vincular también. ¡Gracias!